¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Samsung Galaxy A10s. Para eso abrimos la aplicación teléfono. Y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos. Pulsamos ajustes. Y bloquear números, la primera opción. Y aquí podemos activar el bloqueo de números desconocidos o privados. Y aquí podemos introducir un número manualmente, desde recientes o contactos. Vamos a hacerlo manualmente. Introducimos un número aquí y pulsamos aquí. Y ya está el número Jeffy Grant Turista Negra. Y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí. Y ya está el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a hacer comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.